Nuestro primer invitado es el presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, Ramiro Varela, y le doy la bienvenida de una vez para que comencemos esta charla y preguntándole, presidente, buenas noches, ¿cuál es el balance que usted hace como dirigente y en lo deportivo sobre el trabajo de la Federación este año? Bueno, este año y los últimos 10 años hemos estado en un crecimiento positivo a través de los campeonatos mundiales y de los Juegos Olímpicos. Antes de estos 10 años no teníamos medallas mundialistas. Hoy en todos los campeonatos mundiales hemos logrado en Daegu 2011, en Moscú 2013, Beijing 2015, Londres 2017, Doha, Qatar 2019, y en todos los Juegos Olímpicos, Londres, Río y recientemente en Tokio. Eso, un volumen de medallas y la satisfacción de haber participado en Tokio 2021. El deporte con el mayor número de deportistas participantes, 26. El deporte con el mayor número de finalistas, 3. Y el deporte con el mayor número de medallistas, 2. Tenemos muy satisfactorio este balance que nos compromete a seguir trabajando en este ciclo olímpico hacia París 2024. Hola, ¿qué tal, presidente? Un saludo muy especial. La verdad que esos números que usted nos describe realmente habla del proceso que se viene haciendo en el atletismo. Pero quiero preguntarle un tema y es, ¿qué les quedó faltando o qué tal vez no salió dentro del pronóstico que tenían? Nosotros tenemos la medalla claramente de Sandra Arenas y también la de Anthony Zambrano como las más destacadas por haber sido en unas justas olímpicas. Pero ustedes normalmente tienen algunos pronósticos, ¿les faltó algo de eso? Por supuesto, nosotros estábamos convencidos y lo estoy todavía que Eider Arevalo iba a ser campeón olímpico en Tokio, en Sapporo, ahí al lado de Tokio. No se dio un calor infernal y téngalo por seguro que este año en el Mundial de Oregon vamos a tener, pasar de dos medallas a tres mundialistas que tiene el mismo nivel de jerarquía, un mundial de atletismo de categoría absoluta, mayores, como unos Juegos Olímpicos. Muy felices con el resultado del deporte colombiano. Presidente, lo de los Juegos Olímpicos fue muy bueno para Colombia y creo que debemos destacar también los resultados de las categorías menores, la Sub-23 y la Sub-20. Fueron 20 medallas en los suramericanos Sub-23 y siete de ellas de oro y también 20 medallas en los Panamericanos Junior, dos de ellas de oro. ¿Pareciera que entonces el futuro está asegurado o nos podemos hacer ilusiones con eso? El proceso de reserva deportiva y de crecimiento en las categorías U18, U20 y U23 no se puede fallecer. Estamos trabajando activamente, no nos podemos quedar con los brazos tranquilos, hemos fortalecido nuestro equipo técnico, designamos al profesor Nelson Gutiérrez como el entrenador jefe hacia el Campeonato Mundial de Cali U20. Hemos tenido un gran resultado U23, U20 en Nairobi, así como en Tokio, el equipo número uno suramericano, ganándole al gigante Brasil en Nairobi en el Mundial U20. Como usted lo dice, Giselle, también logramos ser el número uno en este deporte, en el continente nuestro, que es el área suramericano. La verdad, muy satisfechos, sin embargo, comprometidos a seguir trabajando porque estamos lejos todavía de los países desarrollados. Bueno, presidente, y precisamente cuando uno empieza a pensar en todo lo que es este recambio, uno empieza a imaginarse la figura de Katherine Ibargüen. ¿Y por qué le digo de Katherine Ibargüen? Porque ella en este momento ha tomado otros pasos, se ha ido por el tema de la política y aunque dice que no se va a retirar de los escenarios, pues uno cree que en este momento va a tener otros compromisos que seguramente sí la van a alejar del escenario deportivo. Pero ¿quién viene detrás de ella y quién puede tener ese talento para lograr lo que Katherine Ibargüen alcanzó en los Juegos Olímpicos? Bueno, nosotros tenemos una gama de atletas en diferentes modalidades, varones y damas. Y creo que en el Mundial de Cali 2022 estaremos haciendo lo que usted dice, ese recambio, demostrándoselo al país y con unas nuevas figuras. Pero el volumen de atletas de Colombia de alto rendimiento hoy supera el número de 100. Y en todas las modalidades tenemos, hay una niña, recuerdo muy bien, Linares del Cesar, el joven Dalmero de Santa Marta, que en salto triple igualmente pueden seguir ese camino que nos trazó Katherine Ibargüen, a quien nosotros le rendimos testimonio de admiración. También respetamos su política, ya consideramos que dentro del atletismo se ha despedido porque va a desarrollar una actividad legislativa de una responsabilidad muy grande y en consecuencia estamos fortaleciendo con diferentes entrenadores por el país y entonces toda una gama de reserva atlética tendiente a seguir mostrando esos resultados. Pero no, Katherine Ibargüen está en la primera medalla de oro en Marcha Atlética de Colombia que indudablemente nos marcó el destino en Daegu 2011. La medalla de Eider Arevalo en el 2017 también de oro. Ya lo de Anthony Zambrano, medalla de plata. Pues realmente el atletismo colombiano sigue creciendo y de qué manera en el desarrollo competitivo de orden mundial.